Con demonios, espíritus y fantasmas, la actriz Michelle Viet se aventura a asustar a las familias mexicanas con la serie web de terror México Macabro. La primera temporada que fue grabada en la Casa Laberinto del Ajusto tendrá dos episodios de una duración variada, ya que por ser para la web le da la oportunidad de tener episodios largos y cortos. La actriz expresó que este proyecto implicó un gran desafío, ya que nunca había hecho nada parecido en su carrera. Añadió que se siente orgullosa de haber participado, en especial porque comparte la pantalla con su hija. Para Noticel.mx, Orlando Fernández.